¡Oh! ¡Esta hierba es genial! ¡Oh! ¡No lo creo! ¿Qué hay, hombrecito? ¿Cómo va todo? Oh, ¿qué? ¿Quieres un poco de hierba, hermanito? Sí. Hace mucho que no fumo una buena pipa. Sigue, sigue, sigue. Ahora deja, 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 sí. Sí. ¿Te gustó, no? Una tranquila de Corea. Esto no afectará tu crecimiento. Sí, eres mi negro, hermano. Me caes bien, me caes muy bien. Te voy a invitar a fumar seguido conmigo. Te daré un poco más, viejo. No te impacientes. No hay que ser egoísta. No hay que ser egoísta. Claranja. Gracias.